Señor Presidente, la Comisión Internacional de Juristas agradece el informe de la alta comisionada sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. La CIJ llama la atención del Consejo sobre los recientes nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, realizados en un proceso que incumplió principios fundamentales del Estado de Derecho. El proceso, altamente politizado, hizo caso omiso de las normas internacionales sobre independencia y imparcialidad judicial y se realizó sin transparencia. La mayoría de quienes fueron nombrados están vinculados con partidos políticos, son miembros activos del ejército o antiguos miembros del partido de gobierno. Por eso, su independencia y imparcialidad están necesariamente comprometidas. La CIJ lamenta los crecientes ataques contra defensores de derechos humanos. Nuestro reciente informe señala las numerosas barreras que enfrentan los abogados, incluidos los que defienden derechos humanos debido a los abusos y al incumplimiento de las garantías del derecho a un juicio justo cuando representan víctimas de violaciones de derechos humanos. La CIJ le pide a la alta comisionada brindar mayor información sobre las restricciones del espacio cívico en Venezuela y las amenazas que sufren abogados y otros defensores de derechos humanos. Por último, la CIJ insta al Consejo a seguir vigilando de cerca la crítica situación de derechos humanos en Venezuela, renovando el mandato de la Misión Internacional Independiente de la Determinación de los Hechos, solicitando actualizaciones y informes orales periódicos a la oficina de la alta comisionada y apoyando su presencia efectiva en el país. Muchas gracias.